Me encuentro en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, y entre la afluencia de estudiantes me encontré con Katherine, un estudiante que tiene su propio emprendimiento de piruletas. Katherine, de 21 años, es un estudiante de Administración de Empresas de la UNABS, que inició hace nueve meses un emprendimiento que le permite costear sus estudios. Katherine lleva consigo algunos productos a la universidad, mismos que ofrece y vende a otros estudiantes entre piruletas y ganchos de cabello en forma de patos, Katherine encontró la manera de costear sus estudios. Este negocio, la idea inició hace unos seis meses, seis o nueve meses, a mediados del año pasado. Yo estaba viendo videos en YouTube y estaba viendo de productos japoneses, entonces de ahí surgió la idea, vi que el producto era algo que no existe aquí en el mercado hondureño, entonces se me ocurrió que lo podía traer aquí. Poco a poco fui aprendiendo a hacerlo. Me tardó como unos seis meses en aprender a hacerlo desde cero. Su nombre, piruletas, proviene de la unión de dos palabras, pirulín y paleta, por eso se llaman piruletas. Cuéntenos, Katherine, y usted es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aquí en el Valle de Sula. Sí, así es, aquí estudio. Llevo dos años y medio estudiando aquí. Estudio la licenciatura en Administración y Generación de Empresas. Gracias a este emprendimiento y otro negocio que yo tengo, que en mi casa vendo útiles escolares, entonces ambas cosas me ayudan con mis ingresos y mis gastos universitarios. Antes y después de clases, Katherine se pasea por la tan conocida pasarela de la UNAP-S para vender sus piruletas, mismas que rondan en precios entre 25 y 60 lempiras. El precio de su producto. Las piruletas planas cuestan 60 lempiras, que esas son ideales para las fotografías, y las de bola cuestan 25 lempiras. Una de las características de los productos que ofrece es que los diseños pueden ser personalizados. A las personas les gusta poder personalizar la piruleta con los diseños que ellos gusten. Pueden ser con fotografías o con pichinguitos que les gusten de alguna serie, anime. ¿Ha recibido apoyo de sus familiares? Sí, ellos me apoyan económicamente, me apoyan en lo que pueden. Y gracias a Dios, psicológicamente me apoyan bastante con mis emprendimientos. Así como Katherine, son muchos los jóvenes que emprenden su propio negocio en esta Universidad del Valle de Sula, y entre altas y bajas continúan saliendo adelante para poder cosear sus estudios y en algún momento llegar a obtener el tan anhelado título universitario. Un mensaje que usted le quiere enviar a aquellas personas que quieran emprender, que tienen miedo tal vez por el que dirán. Yo les digo que inicien, no lo piensen mucho, si es bueno planificar lo que van a hacer, tener bien contabilizado el precio que le van a agregar a sus productos, y también a darles un valor agregado, pero que no lo piensen demasiado, no estén allí que voy a esperar hasta tener al 100% mi producto, sino que pueden iniciar, si ya tienen una base, inician a comercializarlo y poco a poco van a ir avanzando y mejorando el producto. Esta es la historia de Katherine, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, que cosea sus estudios a base de su emprendimiento. Para Campus Televisión, Cristian Díaz.